Hola, ¿cómo están, my friends? ¿Todo bien? Pues como saben, el día de hoy acaba de salir una nueva actualización. Se han añadido nuevos elementos en el modo creativo. Así que quise hacer un videíto para traerles qué cosas han cambiado y qué cosas se han añadido. Así que vamos a ver qué es lo que trajo esta nueva actualización que salió hoy, 27 de septiembre. Pues ni bien abrimos el juego, la pantalla de carga es nueva. Los íconos de la parte superior han cambiado. Pero se les ha hecho como una especie de modificación. Y también podemos ver que los íconos del menú de opciones también han cambiado. Algo que sí he notado cuando jugué en mi primera partida es de que los controles parece que se han reseteado o se han puesto por defecto. Yo por lo general siempre agarro con el botón R1, que es en PlayStation o en Xbox que vendría a ser RB. Y yo vi que estaba cambiado con el botón de RT o en el R2 de PlayStation. Así que yo lo volví a modificar. Así que revisen esto si tenían alguna configuración ya hecha. Han modificado algún botón para hacer o realizar algún tipo de acción. Y ven que ahora está modificado. Vuelven a hacer su cambio, su modificación. Otro cambio también que he visto ha sido que ahora nos sale la opción para solicitar unirnos a una party o a una lobby. Antes no había esto. Solamente tenías que tú invitar a tu amigo o esperar que tu amigo te invite a ti. Ahora tú puedes solicitar unirte a una partida. Ese es un cambio muy bonito, muy genial la verdad. También el día de hoy se han agregado de creadores donde vamos a poder ver cuáles son los nuevos elementos que se han agregado al creativo. En estas dos rondas están los nuevos elementos que son los botones que activan una cinta deslizante. También he visto que hay botones que al habilitarlo, perdón, al presionarlo puedes hacerte que se habilite un puente o una pared. También he visto que los botones pueden activar o desactivar los ventiladores. Son cuatro mapitas, cada uno nos da 20 fragmentos de corona. Así que pues tienes que hacerlo en equipo, por lo que veo estos dos primeros de acá son para realizarlo en equipo. Algo también que cambió que me di cuenta es que en la parte del menú principal donde está parado nuestra alubia o nuestro frijolito, antes era un hexágono y ahora es una especie de bostecito o una torrecita que tiene una forma cilíndrica o redonda. Me gustaría en la verdad que puedas cambiar o modificar esta torre o este pilar en el cual estás parado. Que podría haber de cierta forma algún skin, ¿no? Pero también ha habido otras modificaciones las cuales vamos a leer en este momento, vamos a ver en la página oficial de Fall Guys. Ok, una vez estando acá en la página de Fall Guys nos vamos más abajo y podemos ver la nueva actualización que se llama Actualización Fuerza Creativa. Donde nos dice que el día 27, si el día de hoy, ha salido una nueva actualización. De lo que más se destaca en esta nueva actualización nos dice que trae novedades para el modo creativo y sorpresas para el base de estrellas, truco o martillazo que es el siguiente base de estrellas que se viene ya a la vuelta de la esquina que falta solamente una semanita para que salga. Y también nos dice que las novedades son de forma estética. Una nueva pantalla de inicio dará la bienvenida a todo el mundo. Ya habíamos visto una nueva pantalla de inicio, la cual es justamente esta que estamos viendo acá en la página oficial. Otra de las cosas que trae esta actualización es que se han añadido nuevos objetos para el modo creativo. Como podemos ver acá, botones y palancas de presión. Donde nos dice acá que necesitamos pulsar para activar objetos en el nivel. Mientras que las palancas de presión hay que mantenerlas presionadas. Es decir, en los botones solamente una vez. Y en las palancas necesitamos estar sobre la palanquita o el botón para presionar. Acá nos dice que ambos elementos pueden activar ventiladores, cintas transportadoras y barreras antialubias. ¿Cómo dices que no tenemos barreras antialubias? Pues también se han agregado las dichas barreras antialubias. Una barrera antialubia puede servir de pared o de puente. Según la orientación puede activarse y desactivarse. Que eso es muy importante. Abrir y bloquear caminos y crear aterradores puentes que pueden desaparecer. Aquí también nos dice que dentro del modo creativo se ha agregado lo que viene a ser arcos de velocidad. Esto ya lo conocemos todos en las rondas de los circuitos de velocidad. Más que todo solíamos ver muchos arquitos de velocidad. Y acá nos dice el nuevo objeto que nos dice bloque en popón transportable. O como yo le llamo el puñito portable. También nos dice que se ha agregado un nuevo selector de fondos. Es decir que cuando nosotros creemos un nuevo mapa vamos a poder elegir entre esta variedad de temáticas para que tenga el fondo de nuestro mapa. Ya sea un original, digital, medieval, futurista y sustolandia. Me imagino que esto es una temática de Halloween. Ya que Halloween no está bien muy cerca. Y nos dice que venga ponte a construir. También nos dice que van a volver rondas antiguas y que van a agregar nuevas rondas. Que son estas cuatro. También nos dice que seguirán sacando más rondas durante los próximos meses. Y que podamos estar atentos a este canal de acá. Y en esta nueva actualización también ya se anuncia cuál va a ser la temática del siguiente pase de estrellas. Y aquí nos dan una imagen promocional para el siguiente pase. Nos dice vístate para Halloween con el pase de estrellas, truco o martillazo. Nos dice que este nuevo pase nos traerá disfraz de mursitástico. También nos traerá un disfraz de musculitos. Y también nos dará otro disfraz de bestia feroz o zombiosito. Otra de las skins es el calamar mecánico, mecánico mecánicuervo y el atuendo calabacita siniestra. Y pues este pase va a salir la próxima semana. Que es prácticamente el 3 de octubre. Y va a durar hasta el 7 de noviembre. Si no has completado aún el pase de estrellas, apúrate. Puedes aprovechar que están dando doble punto de experiencia. Para que se puedas reclamar todas las skins o recompensas que nos da el pase de estrellas actual. Ahora acá viene la corrección de bugs o de errores que había anteriormente. Y para no ser largo el video voy a mostrarles todas las correcciones que se han hecho. No voy a mostrarles uno por uno porque el video sería muy largo. Simplemente si gustan pueden darle pause y pueden leerlo. También si gustan pueden visitar la página de Fall Guys. Y con esto terminaríamos el video de una pequeña review de todos los cambios o modificaciones y correcciones de errores. Que ha traído esta nueva actualización que salió el día de hoy. Y como les decía, hay nueva ronda de creadores. Así que pueden ir a jugar rápidamente y el video termina acá. No quiero hacerlo muy largo. Espero les haya gustado. Pueden darle like y comentar. Y si les ha gustado bastante pues pueden compartirlo con sus compitas. Estaré jugando los nuevos mapas y subiré video. Adiós, cuídense.